Música Policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Pública protestaron frente a Palacio de Gobierno de Michoacán para exigir que se les otorgue el equipo necesario y uniformes para desempeñar sus funciones El grupo que ha tenido algunas inquietudes y algunos reclamos para la Secretaría de Seguridad Pública Hay reclamos en el sentido de la no entrega de equipos, de uniformes, etc. Los policías bloquearon la avenida Madero por más de una hora entre las 9 y 10 de la mañana El encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, Fernando Cano Ochoa dijo que se resolverán las peticiones de los policías Atendiéndoles en sus peticiones y dándoles lo necesario para que cumplen con su función Cano Ochoa manifestó que será el secretario de Seguridad Pública, Alberto Reyes Baca quien explicará cuál es la situación que impera en la dependencia a su cargo Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez